Express Auto Spot, con los mejores precios en el Valle. Si tienes 499 de enganche y un trabajo, tienes aprobación al instante. Buen crédito, mal crédito o no crédito, estás aprobado. Aquí en Express Auto Spot hacemos tus impuestos. No más ven con tu W2 y tu tarjeta válido de seguro social. Y este 2015 ganamos el premio de Mejor Dealer de Carros Usados por Dealer Raider. El mejor servicio al cliente. Express Auto Spot, localizados en la 43 Avenida y Glenda, o llámenos 866-490-5666. ¡Suscríbete al canal!